Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. ¿Qué tal amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Yo soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Y pues en esta primera parte del programa vamos a hablar de un tema importantísimo para todos, lo que es la educación. En este caso la educación municipal a través de la dirección de educación de la alcaldía del municipio Simón Bolívar, que es Barcelona. Y para eso pues por supuesto está el director aquí, el profesor Miguel Ángel Reyes, quien nos va a hablar acerca de la gestión que está haciendo esta dirección de educación aquí en el municipio. Bienvenido, profesor, a Compendio. Muy buenos días, muy buenas tardes ya para los que ya han almorzado. Indudablemente, mira, es una gestión muy hermosa. Vamos a comenzar por el proyecto bandera último de nuestro alcalde Guillermo Martínez, que es Barcelona 100% escolarizada. Y a través de este programa se han buscado alrededor de 700, 750 niños que ya están en las aulas, niños que por diferentes circunstancias no estaban escolarizados. Ese programa ha participado pues la mayoría de los directores de la propia alcaldía, directores de escuelas, la profesora Ufrazina, que es la coordinadora del programa, que ha hecho un esfuerzo muy grande. Ufrazina, ¿está allá? Y ayer, casualmente, a raíz pues de todas estas necesidades que se detectaron, principalmente en La Ponderosa, donde teníamos alrededor de 400 niños que no estaban escolarizados, unos se escolarizaron en la escuela, porque estudiaban de primer a sexto grado, y 140 niños ayer fueron felizmente recibidos en un recinto digno, nuevo, totalmente equipado, y que fue entregado a la comunidad por nuestro alcalde Guillermo Martínez en el día de ayer. Y bueno, sí. Otro de los programas que estamos llevando adelante ahorita es tratar pues de que en este mismo marco, de que no nos queden jóvenes por allí buscando cupos el año que viene, y le hago una invitación, aprovecho para ratificarle la invitación a los directores de los planteles de que me envíen al correo de la dirección de educación, la data de los alumnos de quinto año, de aquellos que se inscribieron en el CNU con las carreras que disponemos. ¿Para qué? Simplemente para tener una base de datos, para apoyar todos estos proyectos que nuestro alcalde está llevando adelante en nuestro municipio. Proyecto bandera del municipio Barcelona Caribe, un proyecto de desarrollo turístico que va a tener, va a incorporar alrededor de unos 5 mil profesionales en diferentes áreas, no solamente en el área turística, porque en el área turística hay por lo menos 3 o 4 áreas en las cuales hay que desarrollarnos, y para eso pues se creó también, y bajo la direccionalidad de nuestro alcalde y del gobernador Aristóbulo Isturí, la Universidad del Turismo que tenemos hoy acá. Esa universidad cuenta hoy con unos 420 estudiantes. Eso es la entrada de Tronconal III. La entrada de Tronconal al frente de Poli Bolívar, sí. Ya para este año, ya los alumnos de la Escuela Técnica Felipe Guevara Rojas, son 22 alumnos que se van a graduar ahora, ya con ellos hicimos una visita guiada, nos recibieron las autoridades de la universidad, los muchachos quedaron muy contentos, y algo muy bueno porque ya los muchachos, como esto en sexto año, ya ellos han visto turismo en diferentes ramas, entonces van a ser aceptados en la universidad sin hacer ningún otro tipo de trámite adicional que tuviera que hacer otro estudiante que venga de un liceo de quinto año. Entonces lo que queremos es... Si, no tiene que hacer nivelación de ningún tipo. Sí, sí. De hecho, los mejores alumnos que están en esta primera corte, que está ahorita allí en esa universidad, son precisamente los del Guevara Rojas, lo que quiere decir que hay un buen trabajo hecho allí por el equipo de directores de este plantel. Asimismo, pues, esto no descarta que otros alumnos que quieran estudiar en esa universidad se pongan en contacto conmigo, con su directora, y que me hagan llegar el listado de los alumnos que quieran ingresar a la universidad antes de que comience la próxima corte. ¿Cuáles son los requisitos? Fundamentalmente que tengan su título de bachiller, que hayan hecho su inscripción en el CNU, y que sean menores de 20 años. No quiere decir que con eso estamos discriminando a otras personas con más edad. Lo que pasa es que el proyecto Barcelona Caribe necesita gente joven, y hay que darle impulso. Sí, fíjese, porque son la gente que necesita también oportunidades, ¿no? Indudablemente. Así es, por supuesto. Sí, fíjate, el día sábado estaba dictando un taller sobre la constituyente, y varios jóvenes se me acercaron, y yo les decía, pero bueno, ¿cuáles son las propuestas que ustedes hacen? Y una de esas propuestas precisamente tenía que ver con esto, la cuestión del empleo. Y yo les decía, mira, para el empleo hay que estar bien preparado. No a cualquier persona se puede poner en mano, por ejemplo, la dirección de una posada. El tema del empleo es un camino de doble sentido. Sí, sí. ¿Me entiendes? Doble sentido porque tiene que haber ofertas de trabajo, pero tiene que haber gente capacitada para ocupar ese puesto de trabajo. Por supuesto. Nada más así. Y en esto, pues, yo le di la razón a los jóvenes. Entonces, por eso es mi interés y mi urgencia, pues, de que los directores de los planteles, tanto públicos como privados, me hagan llegar esa data para poder direccionar y para saber con quiénes contamos. Fíjate, en el caso, por ejemplo, de la propia alcaldía del municipio de Simón Bolívar, hay un grupo de jóvenes que pertenecen a universidades, tanto de arquitectura como de ingeniería, que están haciendo un trabajo de pasantía con la alcaldía. Son estos muchachos que están trabajando en todo lo que tiene que ver con nuevas vías de comunicación, con ornato de la ciudad, con estos murales que se están haciendo, etcétera, etcétera. Esos alumnos que son profesionales o que son neoprofesionales ahorita, se le abre una puerta para ese primer empleo del cual estamos hablando. Otro de los aspectos que coordina la Dirección de Educación son los cursos de contabilidad inglés. Por cierto, muy bueno y le voy a aprovechar para hacerle la propaganda. Los cursos de inglés ya tenemos alrededor de 100 niños y jóvenes inscritos para el plan vacacional de inglés del Palacio, de lo que era el antiguo Palacio Noventud. Ok, la verdad que estamos llegando al final del segmento, entonces ya me gustaría saber cómo la gente puede aprovechar esos cursos, o sea, a dónde tienen que acudir, dónde se inscribe, o sea, cómo pueden ustedes ayudarlos. ¿Cómo no? Dígame, por favor. Mira, lo que se necesita es, primero dicen inscribir, vivir en el municipio de Simón Bolívar, eso no descarta que hay otros muchachos de otro municipio, dirigirse al Centro Cultural Juana de Marín, que es el antiguo Palacio de la Juventud, subir al primer piso y contactar allí a la secretaria. ¿Dónde es eso? En el entroponal donde está la clínica del Rotary, a mano izquierda. Ah, bueno, exacto, ok, está bien, cerca de la misma universidad, por ahí, donde... Sí, al final, al final de la avenida Rotary, a mano izquierda, ahí se pueden inscribir, ya las inscripciones están abiertas, yo estuve esta mañana por allá y contacté pues de que ya hay aproximadamente 100 jóvenes que van para diferentes cursos vacacionales, no solamente para inglés, sino otros se inscribieron para computación, ahí tenemos también contabilidad, asistencia administrativa y tenemos también higiene y seguridad industrial. Perfecto, entonces, bueno, muchas gracias, de verdad a la gente, a los muchachos que estén interesados ya saben a dónde acudir para que se preparen, de nada sirve ser joven si no se está preparado, nada más las ganas de ser joven no alcanzan, tienen que tener preparación para que esa energía que tienen los jóvenes puedan ser realmente provechosas para sí mismos, para su familia y la sociedad y la patria. Así que muchas gracias al profesor Miguel Ángel Reyes por su visita hoy a nuestro programa, siempre al lado del director de educación de la alcaldía del municipio Simón Bolívar. Vamos un momento a publicidad y ya regresamos con más de Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. En esta segunda parte del programa vamos a tener con nosotros un personaje que forma parte de la historia contemporánea de Venezuela, de esa parte de la historia a la cual el actual pues gobierno y de lo que llaman la revolución le gusta tanto poner de ejemplo en lo que se llamó la Cuarta República, él fue uno de los que luchó en contra de la Cuarta República por las injusticias que de acuerdo a su visión se estaban cometiendo en esos 40 años. Estamos hablando por supuesto del fundador, secretario general nacional del partido, Bandera Roja, Gabriel Puerta Aponte, que además podemos ponerle el otro cargo, el otro de exguerrillero. Así que bienvenido Gabriel Puerta Aponte a Compendio. Buenas tardes, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. Bien, por supuesto con Gabriel Puerta Aponte tenemos que hablar de la situación actual que es bastante delicada en Venezuela. Gabriel Puerta Aponte acompañó al principio al presidente Hugo Chávez en todo su proyecto, ¿cierto o no? No. ¿No? No en el proyecto gubernamental. Anduvimos juntos en las tareas previas que tuvieron que ver con los dos pronunciamientos. Exacto. Con el primer pronunciamiento militar y luego en la segunda, aunque no era dirigida por él, es decir, sí tuvimos alguna relación con ese equipo que después fue gobierno. Tres meses antes de que se produjera la elección, primera página de última noticia, sale una denuncia que yo hago donde digo que Chávez es un mentiroso, un intrigante y un peligro para los trabajadores venezolanos. Yo creo que con la pulverización del salario quedó totalmente claro todas las afirmaciones que hice en aquel momento como prevención. Ahora tú no eres... Ya, espérate, ahora tú no creo que tú te vengas a presentar aquí con esa frase como adivino. ¿Verdad? Tú no eres adivino, pitonizo, ves el futuro. Para nada. Exacto. Entonces, ¿cómo llegaste tú a esa conclusión tan tempranamente? No, el análisis de lo que era una conducta y de lo que eran algunas manifestaciones en esos procesos donde tuvimos alguna relación. Los dos primeros, las dos primeras afirmaciones venían de la gente de él. Porque además digo en la declaración, ya en el interior de la declaración, que Chávez era un tipo que no tenía amigos, que también creo que quedó refrendado en su vida. Adulantes, sí. Muchos, muchos. Pero a mí no. Bien. Yo creo que ninguno. Ok. Ya estamos viviendo las consecuencias de lo que pasó en aquel momento cuando tú te apartaste del proyecto. Ahora, ¿cómo se compadece, obviamente, lo que tú dijiste con la realidad? Pero, ¿cómo ahora convivir con esta realidad? Bueno, con esta realidad no se puede, de verdad no se puede convivir. Hemos tenido que aceptarla como una desgracia, desde luego una gran equivocación de la sociedad venezolana. Y aquí yo llamo la atención. ¿Alguna vez se dice una gran equivocación de la parte más depauperada de la población? No es así. La real verdad es que Chávez logra encumplarse en las encuestas en el momento que recibe el apoyo de los sectores más adinerados del país. Es en ese momento que le dan las televisoras, que le dan los aviones, los locales, el dinero. Bueno, no se hable de los dos bancos españoles que también le dan un apoyo financiero importante. Bueno, pero la clase media, el empresariado en general, mayoritariamente, apoya a Chávez en esa primera elección. Chávez gana con muchísima ventaja en los sectores del este caraqueño. Para tener una muestra clara. Es un error. Se cometió un error. Alguien dijo a uno de sus empresarios, como anécdota, me lo contaba después, que le dijo, oye, pero ese tipo es un loco. Y le digo, bueno, pero es nuestro loco y lo necesitamos. Bueno, y yo creo que no le fue mal. Porque toda esta gestión de Chávez, ¿a quién ha favorecido principalmente? A esos sectores, pero además compraron paz social. Es decir, ¿cuánto tiempo duró? Suma la final de Caldera con su política neoliberal y suma los primeros tres años de Chávez. Seis años prácticamente de paz social. Importante eso. Ahora, ¿qué dejó eso para Venezuela? ¿Cuál es el balance que hoy podemos hacer? El desastre que hoy en día el país la arruina, el hambre, la pobreza de la sociedad venezolana en general. Porque es la quiebra de cantidad de empresas, pero es una clase media que se arruinó. Y es un proletariado que tiene pulverizado su salario, que no le alcanza para vivir. Y son unas clases, las más depauperadas, viviendo de una bolsa clave. Qué humillación, ¿no? Qué humillación. Una humillación y de una pensión y de cualquier cosita, viviendo de dádiva del Estado. No es dignificada la sociedad venezolana, es declarada, es todo lo contrario. Un Estado descompuesto, totalmente descompuesto. No únicamente por la corrupción, no únicamente por la ineficacia, por la indolecia misma, sino un Estado que vive de la renta petrolera. Un Estado rentista, eso es lo más... Y cada día más rentista. Cada día más rentista. Cada día más rentista. Eso es lo más descompuesto que puede haber como Estado. A pesar de que siempre dijeron, no, que tenemos que acabar con el Estado rentista, se hundían más en ese concepto del rentismo. Liberar uno de la dependencia del petróleo, diversificar la economía. Pero es que hasta hace poco, hasta hace poco, cuando bajaron los precios del petróleo y la catombe financiera de Venezuela por no tener recurso económico, y dijeron, hay que acabar con el rentismo. Y se mudaron del rentismo petrolero al rentismo minero. Esa fue la solución que encontraron. O sea, entonces como una persona que pueda hablar de acabar con rentismo, la alternativa es otro rentismo distinto. Claro, lo que pasa es que el rentismo minero tiene una adicional. Es hecho en la época de catástrofe nacional, un país endeudado, además con los precios del petróleo a los niveles que están, y con una cantidad de compromisos o de deuda social, sociales y contractuales. Es decir, que obligan al Estado a buscar dinero y raspar la olla, es meterle mano a eso. Eso está muy ligado al rentismo petrolero y al nuevo endeudamiento. Así es. Y vamos a estar claros, los precios del petróleo están bajos para nosotros. Para nosotros que estamos endeudados, que gastamos el dinero, porque todos los demás países petroleros están viviendo normalmente con ese precio del petróleo. Los únicos que tienen crisis con ese precio del petróleo somos nosotros, porque no supimos con la bonanza extraordinaria petrolera poder invertir aquello, lo que decía Arturo Burlar Pietri, sembrar al petróleo. Otros países sí lograron de alguna forma, en una mayor o menor cantidad, sembrar algún tipo de petróleo. O hacer buenos negocios. O hacer buenos negocios. Así, nosotros lo que no hicimos fue eso, buenos negocios. Ahora, en este segmento quiero aprovechar para ir más atrás de tu pensamiento profundo. Y tú que luchaste contra la Cuarta República, lo que significó esa Cuarta República, que ustedes entiendo que lo sintieron como una traición a lo que fue el 23 de enero, ¿verdad? Ustedes pensaban que iba a hacerse algo, que ustedes pensaron, entonces no se hizo, entonces se lanzaron a las armas, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, si ustedes lucharon contra la Cuarta República porque era una traición a los principios que ustedes quisieron tener el 23 de enero, ¿cómo ven esto? Que está, yo creo, en mi opinión, hasta peor que la Cuarta República. No, esta es una parte desde que empezó. Esta es una parte desde que empezó y nosotros lo dijimos con total claridad. Contrariando algunos factores de la oposición que querían matar dos pájaros al mismo tiempo y que además, yo diría que por flojera de pensamiento, no trataron de adentrarse en el estudio de lo que era una cosa distinta a lo que algunos pensaban. Es decir, esto no es realmente un gobierno que se haya regido en algún momento por alguna escuela de pensamiento, por alguna ideología. No, esto fue clarito la manifestación de una ambición de poder. Y eso fue lo que trató de hacerse. Tú lo puedes ver en todo lo que describe el Chávez. ¿Esto es socialismo? Ni se inclina al socialismo. Y nunca buscó hacerlo, ni era su intención. Utilizó el socialismo como máscara, como coartada. Y allí el error de la oposición. Yo le decía, si alguien dice yo soy tal cosa, tú le vas a gritar como crítica que es tal cosa. Claro, lo estás afirmando entonces. Lo estás afirmando. Claro. Lo estás ratificando. Lo estás beneficiando. Y esa es la mejor de las máscaras que ha tenido el Chavismo. Y fíjate que es la que mantiene. Porque ellos decían socialista, patriota, democrático y un gobierno de los pobres. Las cuatro cosas. Ninguna de ellas pueden hoy en día tener realizaciones. Si no lo que se ha descubierto es como todo lo contrario. Eso es lo que este gobierno es. Ahora, una vez que tú lo descubres, tú preguntas socialmente. ¿A quién ha servido este gobierno? ¿A quién ha beneficiado mayoritariamente? ¿A esa gente que le da la bolsa CLAP? No, hay una nueva oligarquía extraordinaria. Hay una nueva oligarquía. Ha beneficiado de la oligarquía financiera. Pero además, tú pudieras sumar, sin mucho esfuerzo intelectual, sumar lo que es la dirección de las empresas del Estado. ¿Cuánto dinero se dice que tienen por allí de la corrupción de PDVSA? Es decir, no están hablando de que se robaron un carro, una cosa de esas. No, no. Estás hablando de miles de millones de dólares. De dólares, no de bolívares, de barbaos. De dólares. Es decir, impuestos en bancos, circulando, invertidos. Invertidos en el exterior. Y algunos también en Venezuela. Pero la mayor parte invertida en el exterior. Es decir, claro, unas empresas que son del Estado, pero que se benefician de ellas particulares. Esa es parte de la descomposición del Estado. Y es parte de la expresión de las mafias en el poder. Cuando la cuestión pública se convierte en un asunto de particulares. Y cada quien va teniendo su pedacito. Entonces tú dices, eso ni siquiera permite caracterizarlo como una tiranía seria. Porque la tiranía seria no permite que exista una mafia de la cabilla, una mafia del cemento de los pasaportes. O sea, que tú dices. De la contrabando de la gasolina. Mira lo que estás diciendo. Lo que tú estás diciendo me lleva a pensar que tú catalogarías a Marcos Pérez Jiménez como una tiranía seria. Son tiranías serias. La de Marcos Pérez Jiménez. Pero es que este es un... Mira, cuando tú ves el ataque que le hicieron hace tres días a Capriles. Y aparte de su tren ejecutivo que iba con él, de su equipo. Es decir, cuando les hacen dos emboscadas llegando a su oficina y retirándose de la mar. Esa es su oficina. Es decir, no era que iba para otra. Es su oficina. Dos emboscadas. Una de la guardia y otra de la... A la lejor, pero ahí no me dio palabra. Cuando tú ves eso, tú dices, eso es de mafia. Eso es de delincuencia organizada. Un chico. Ese es de malandrines de barro. Ese es de los más majos de los malandros. Así es. Es decir, que proceden de esta forma. Y eso no tiene nada que ver con política. Así es. Vamos a un momento a publicidad. Y al regreso seguimos con lo que yo sé que se va a una interesantísima conversación con Gabriel Puerta Aponte, aquí en Compendio, otra vez de Oasis Televisión. Solo para gente como tú. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión. Solo para gente como tú. Estamos hablando con un personaje de la historia contemporánea de nuestro país, Gabriel Puerta Aponte, ex guerrillero de la época de los inicios de la Cuarta República. Él es fundador y secretario nacional del partido Bandera Roja, que tampoco es poca cosa nombrar a Bandera Roja en el país, que también siempre estuvo ligado a esa izquierda radical, que siempre mantuvo de una manera u otra en jaque a los planteamientos de los gobiernos de los 40 años, que yo prefiero llamar de democracia representativa. No porque esta no lo sea representativa, porque sigue siendo representativa. Pero ellos le quisieron poner una democracia, este, ¿cómo es? Protagónica y ¿qué? Y personal, alguna cosa. Ah, no me acuerdo ya de los términos. Participativa. Participativa y protagónica. Pero sigue siendo representativa, porque... Totalmente. Finalmente es lo mismo. Ok, no quiero hablar tanto de historia que es. Podríamos hablar tú y yo horas y horas y seguro que la gente lo disfrutaría mucho. Pero el problema de Venezuela merece también opiniones en este momento como las tuyas, que has vivido eras violentas, de verdad violentas en Venezuela. Sin embargo, nuestro país se está asumiendo en una especie de guerra desigual. Una guerra en donde un lado está bien, muy bien equipado, con armas, pero el otro lado no es que tiene pocas armas, ni tiene armas de poco calibre. No, no, está desarmado. Sin embargo, hay enfrentamientos que se igualan a escaramuzas y a batallas. Tú que conoces eso. ¿Cómo lo definirías tú? Sí, mira, en primer lugar, yo creo que debemos ser claros. Venezuela vive hoy en día un proceso de rebelión democrática. La gente está alzada y está en la calle. Es decir, la gente no está, no está ahorita en la calle porque lo haya llamado tal o cual organización o tal o cual liderazgo político. Ni le están pagando. Ni le están pagando. Y además dicen, igual que lo han dicho en todas las oportunidades que emerge la sociedad, yo vine porque quise. Exacto. Y vienen porque el discurso del que hace la convocatoria, que es como un instrumento, es decir, el que hace la convocatoria coincide con ello. No hacen falta autobuses. No hacen falta autobuses y también es una gente que siempre está a la expectativa. Te sigo en tanto y cuanto estés en esta sintonía, estemos en sintonía. Bueno, ok. Primera cuestión. Segunda cuestión. Cambio de situación política y social en el país que hace las cosas distintas a como eran antes. Un grado de miseria que no es la miseria normal, sino una miseria que se generalizó, que se extendió. Bueno, y que lleva el dramatismo eso de gente hurgando en la basura y de gente que pasa un día sin comer o dos y come algo, se engaña una vez al día. En fin, una situación ciertamente dramática. Esos grados de miseria impulsan a la gente a la protesta espontánea, aún sin que la gente fuera. Yo he dicho, en relación a eso, valga la digresión, he dicho, oye, el gobierno debería más bien estar bien contento con lo que están haciendo los opositores, que le están adaptando de dar un cauce al descontento de la gente que va enfocado al terreno político, en la búsqueda de un cambio político. Porque si no, vendría lo que también se ha presentado, que son los saqueos, la violencia más irracional, la violencia que va a la búsqueda de satisfacer alguna necesidad, porque tienen la presión del momento. Segundo elemento, no tienen el dinero, no tienen, ya tú lo decías con los precios del petróleo, con esas cosas, no tienen el liderazgo carismático que tenían antes, que podía manipular, confundir, confundir la gente. En tercer lugar, tienen una sociedad fragmentada, que se siente estafada, engañada y que ya ha descubierto de qué se trataba. Yo no lo puedo engañar con la misma mentira. Por eso es que se la frase oligarca, tal cosa, derecha a la gente y le rebada y no le hace caso. Porque simplemente la gente está diciendo, yo quiero un cambio, yo quiero salir de esta situación, yo quiero que el país progrese, que el país avance, que se desarrolle, yo quiero trabajo bien remunerado, que me alcance mi salario para comprar lo que tengo que comprar. No quiero limón, na. Se ha vuelto pragmático el venezolano, ¿cierto? Hombre, no tiene un contenido político, porque dice, yo quiero un cambio político. Hay una elevación de la conciencia política de la gente. Pero tú no crees que el gobierno precisamente ha llevado a ese pragmatismo de subsistencia para que se olvide del tema político. Pero yo creo que el pragmatismo más está en creer que con las fuerzas claves se va a resolver el problema. Bueno, pero se aprovecha de ese pragmatismo. Y con las calles se va a resolver el problema. El gobierno lo ha enrumbado por esas cosas. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Recuerda que la consigna es toda la oposición. Eso es de ustedes, agárrenlo. Eso es con los dineros de los venezolanos. Con los dineros de los venezolanos. Eso no es ningún regalo. Eso no es ningún regalo. Y vayan y compren su bolsa. Y además, exigen a donde no la lleven, cuando no te la lleven regularmente, peleen por ella. Es decir, que le das un contenido distinto a la lucha, que no lo estamos orientando a atacar. Ahora, la gente va y hace esas expresiones de violencia. El gobierno está haciendo cada día una represión más fuerte. La está haciendo selectiva y generalizada al mismo tiempo. O sea, ayer estaba Dio Dado diciendo, Contra un grupo de militantes y de militantes de bandera roja. Tum, 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 tum. Alto Mirandino. Na, na, na. Antes lo había hecho con un grupo de gente, también de militantes del área de Caracas. Entonces, esa cosa, los muertos, la cantidad de heridos, los prisioneros, los judicializados, los tribunales militares, el lenguaje que se está utilizando, la agresión, la fuerza pública, la cantidad de bombas, las estrategias que están utilizando los colectivos armados, todas esas cosas. ¿Qué es lo que está provocando? Que la gente le va respondiendo. Y bueno, aquí lo podemos decir, abstrayéndonos de la situación y como saliéndonos fuera y viéndolas como un analista. ¿En qué va a desembocar esto? Una violencia empieza a encontrar respuestas de típulos. Los muchachos sacaron un escudo y agarraron unos guantes y empezaron a regresar las bombas. Como decía alguien, eso se va convirtiendo como en una moda y hasta el padre quiere proteger al hijo que ya no puede contenerlo para que salga. Oye, prefiero comprarte la máscara y comprarte el escudo por lo menos para tratar de que te salve. Y bueno, ahora será un chaleco también para que no te peguen los perdigones o las metras. Así es. Y la cosa es... ¿En qué termina eso? En una escalada, va escalando, el gobierno te va marcando la escalada. En una guerra que es asimétrica, uno superarmado contra un pueblo desarmado o uno desarmado y armado contra un pueblo... Desarmado. Contra un pueblo desarmado y con la razón y con la conciencia y que lo que quiere es vivir mejor. Entonces, ese es el combate que hay ahorita aquí. Aquí no hay ni guerra económica. Aquí lo que hay... Y la guerra asimétrica es como la estamos viendo. No es como una invasión de gringos. Porque aquí no están ejércitos norteamericanos. Aquí están unos muchachos defendiéndose con unos escudos. Y una señora, que son las madres, apoyándolos... Están defendiendo su futuro. Claro. Qué cosa tan profunda, ¿no? Su futuro y su esperanza. Están defendiendo su futuro y su esperanza. Y su dignidad. Ah, entonces eso es lo que tú tienes con esos muchachos. Ahora, el coraje, la dignidad, la valentía de los muchachos, de sus padres, de sus hermanas, de toda la gente que ya se acabó esa tontería. Antes, no, que son guarimberos, que son yo no sé qué más. No, ahorita son qué. Ahorita les abren pasos para que se pongan al frente y son héroes. Ahora, sin embargo, el gobierno dice que son terroristas. ¿Son terroristas esos muchachos? ¿Dónde está el terrorismo aquí? Yo quiero que me presenten un solo hecho de terrorismo. Ahora, puede haber un hecho vandálico dentro de unas manifestaciones tan grandes que tú no tienes una forma de controlar. Demasiado control se hace. Tú lo ves en cualquier parte del mundo y te dices, ah, bueno, hicieron una cosa, hubo estas cuestiones que no es correcta hacerlas. Por ejemplo, eso, que se atropellaron un tipo porque era un infiltrado. No, el infiltrado hay que agarrarlo y sacarlo de allí y simplemente y ponerlo fuera. No justicia por la propia mano. Ahora, una gente... ¿En qué ánimo puede estar? Oye, ¿qué ánimo puede estar, mi amigo? Está soberio, está lleno de ira. Y eso es lo que han desatado, no únicamente los muchachos, lo han desatado en los madres, en las madres, en sus hermanos, en toda la familia. Entonces, por eso cuando yo digo, está la sociedad alzada. Hay una rebelión democrática. No son cuatro revoltosos que salieron ahí llamados por cualquier partido, por cualquier organización unitaria. Llámese muy como se llame. Es decir, no, simple y llanamente es la sociedad que dio un parado a esto, vamos con el Obata, y se decidieron a hacer algo que todavía no lo tiene claramente expresado en la misma oposición. Se resolveron a decirte, Nicolás, anda, vete, no te queremos. Y en eso se resume, queremos un nuevo gobierno y déjanos vivir tranquilos. Pero fíjate tú, entonces, en esa guerra asimétrica que tú estás hablando, ¿qué futuro puede haber, pues? No, mira, yo te voy a decir, en definitiva, va a triunfar la razón, va a triunfar la justicia, va a triunfar el pueblo, va a triunfar la mayoría, la mayoría nacional. Porque cuando tú dices, las fuerzas respectivas, ¿de qué se nutren? ¿Qué hay aquí? Hay también pueblos que viven por una paga, que se confunde, que es el que está cumpliendo un deber, etc. Cuando tú ves fuerzas guardias nacionales, que su mayoría son reclutas, también. Ahora son reclutas también, no es como antes. Hay tropas profesionales allí. Con cripto, son usuarios. Son gente que tiene familia, son gente que piensa, son gente también que sufra los rigores de la crisis. Entonces, son gente que llegará un momento en que van a revelarse. Ahora, la mayoría de las fuerzas, ¿qué es tu humorista? ¿Se sienten identificadas con esos desmanes? No lo sé. ¿Se sienten identificadas con esos desmanes? Y uno está absolutamente seguro que lo que hoy en día existe como expresión, digamos ahí, que se mantiene soterrada, ni tan soterrada, pero en cierto sentido ha sido muy castigada con represión. Esa está allí. Vamos un momento a publicidad y a regreso concluimos con esta interesantísima conversación con Gabriel Puerta. Ponte aquí en Compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Continuamos en Compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Y de verdad, cuando a mi programa viene un personaje histórico, independientemente que en esa historia hayamos o no estado de acuerdo con su postulado, pero no a quién puede negar que Gabriel Puerta Ponte no está y va a estar en los libros de la historia indeleblemente, con su posición, que eso sí, es una posición honesta. Una decisión... Sin duda. ¿Verdad? Honesta. Entendiendo el verdadero concepto de la honestidad como aquel en el que coinciden sus ideas, su parlamento y sus acciones, ¿cierto? Y ha sido consecuente con eso. Y por eso puedo decirlo, y es impresionante y me llena de emoción cuando puedo entrevistar a una persona honesta en mi programa. Independientemente, la gente cree que la honestidad tiene que ver con otras cosas, pero eso es lo que ser honesto. Y es importante conocer su opinión. En este momento, con todo esto que hemos hablado nosotros, el gobierno surge con una salida, que es la salida del diálogo, diálogo a través de una Asamblea Nacional Constituyente, a la que esa persona con la que tú vas a dialogar lo que hace es enfurecerlo más. ¿En qué cabeza cabe eso? Explícame, ¿qué piensas tú? No tenían otra. Como lo digo en algunas cosas, como si se le saliera a Nicolás. No tenía otra, eso es lo que tenía. Ahora, la Constituyente no es más que una maniobra desesperada, de última hora y de dudosísima eficacia política. Dudosísima eficacia política. La oposición no puede magnificar lo que eso significa. Hay que enfrentarla y la estamos enfrentando. Hay que entender que ese paso ellos buscan fortalecerse, quedarse en el poder, etc. Para hacerlo corto. Pero eso no es el objetivo. El objetivo del movimiento de cambio ahorita no puede ser frenar a la Constituyente. Eso sería desviarnos de lo que nosotros tenemos como objetivo. El objetivo nuestro es el cambio político. Reconstruir al país, reunificar a la familia venezolana y sacar a Venezuela de esta profunda crisis en la cual está su mira. Ese es nuestro objetivo. De ahí no podemos desviarnos. La Constituyente es un instrumento que se nos atraviesa en el camino como maniobra y hay que darle y despedarnos de ella. Ahora, ¿qué es lo más que puede obtener Maduro con la Constituyente? Lo máximo que puede obtener es que existan dos constituciones en Venezuela. Y no hay nada peor para un Estado que eso. Porque esa es la negación de la unidad del Estado. Y cuando un Estado se divide, bueno, indiscutiblemente que vendrán todos los conflictos que tienen que venir. Por eso no es un camino para la paz, sino es el camino para la guerra. Porque eso sería desatar una guerra simila en Venezuela. Dos constituciones, dos Estados, dos dominios que se van haciendo territoriales y cada quien defenderá sus dominios como tiene que defenderlo y tratará de tomar los otros dominios. Y la mayoría se impondrá. La mayoría se impondrá. Y tal vez, tal vez se vea a un pueblo tranquilo, a un pueblo pacífico, a un pueblo que le cuesta bastante ponerse en situación de ira, a no decirle con la palabra que tanto le gusta a los orientales. Es decir, lo verás enardecido y lo verás haciendo cosas que antes se pensó que no era capaz de hacer. Como lo estábamos viendo en las manifestaciones. Los pueblos cuando llegan a esa situación sacan fuerzas y potencialidades que la gente no pensaba que existieran dentro de cada uno de esos seres humanos. Entonces, esa es la situación. Es decir, que la prédica de que eso es para la paz es totalmente mentira. Es una prédica engañosa que conduce a todo lo contrario. A todo lo contrario. Ahora, ¿cuál es el interés del gobierno en desatar, estamos hablando hipotéticamente, por supuesto, en desatar una guerra? Bueno, el gobierno en primer lugar quiere ganar tiempo. Ellos saben que una guerra también la perderían. Es tan claro que la perderían. Porque vale la misma ecuación que te vale para lo electoral. Así como pierden la elección que monten y que realicen, no van a hacer las de gobernadores, no van a hacer las de gobernadores. ¿Eso no te parece a ti una burla que el CNE diga vamos en julio a una constituyente y para diciembre nada de gobernadores? Sabiendo que si se establece una asamblea nacional constituyente que tiene poderes supraconstitucionales, puede decirle a las elecciones no van. Las elecciones pueden hacerlas, pero ¿qué elecciones van a hacer? Un remedio donde el 20% de la población le gana al 80%. Eso es lo que ellos pretenden hacer. Entonces, hacer ese sistema corporativo, un sistema donde uno tiene un voto, prácticamente es retroceder. Claro, se pierde una universalidad del voto. Claro, es retroceder a un sistema censitario del voto, como el que existió en la época de la Colonia, o en las primeras épocas de la República. Es decir, a eso es que vas a retroceder, a un sistema censitario. Es decir, simplemente votan... Donde sectores son los que votan. Sí, porque en aquel momento eran los sectores de la nobleza, los sectores de propietarios. Los que tenían alguna propiedad. Los propietarios, básicamente. Los que saben leer y escribir. Exacto, los que saben leer y escribir, ese tipo de cosas. Sí, 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 pero ahora serán los que no saben leer y escribir, a lo mejor. Bueno, así es, probablemente. Entonces, fíjate. Y los que tienen mucha plata, mala vida. Exacto. Esas son las corporaciones que van a acudir allí. Esas serían las que funcionarían. Los que están en el gobierno, los enchufados. Entonces, claro, tú no tienes claridad, no tienes claridad de que este gobierno pueda enrumbar esto hacia los democráticos. ¿Por qué no lo puedes llegar a ese pensamiento? Simple y llanamente, porque este gobierno no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en el poder. Constituyente para ganar tiempo. Constituyente para maniobrar y confundir y hacer que la gente común y corriente, no estoy hablando de partidos políticos, la mayoría nacional se confunde y piensa que es un mal terrible y que hay que evitarlo y de pasos que son inadecuados en un determinado momento. Ahora, Gabriel, ¿qué pasa si hacen la elección independientemente de lo que podemos conversar de qué pasa en el interín y si en el interín se puede evitar que se haya la elección? ¿Y qué va a pasar el día de la elección? No quiero referirme a eso. Vamos a la hipótesis de que se hace la elección, desplazan a la Asamblea Nacional de su lugar de reunión, que yo no sé dónde van a meter a 520 personas en esos salones, ¿verdad? Despiden a la fiscal. Despiden a la fiscal. A los gobernadores. A los gobernadores también los ponen a dedo. Hacen otros tipos de elecciones. Todo. Entonces, ¿esa Venezuela qué es posible? ¿Cómo la enfrentamos? Mira, mientras eso está ocurriendo, la mayoría de Venezuela está haciendo otras cosas. Es decir, allí la presión estará, si no ha sido suficiente, estará muy cerca de serlo. Y las formas de lucha se van a ir elevando y elevando porque el gobierno cada día será más represivo. Eso se hará en medio de la represión, en medio de una violencia y de un autoritarismo desmedido del gobierno de cerrar espacios, de legalizar partidos políticos, de inhabilitar a los dirigentes. Ahí es donde yo te digo, en la conversación que hicimos fuera, yo te digo, miles de dirigentes. Los dirigentes surgieron de todos los espacios de la sociedad, de sus bases. Crear poder de base, desarrollar una conciencia, una organización, una estructura que está tecnificada, que es capaz de responder a llamados, que puede comportarse en línea de trabajo, que puede hacer acciones muy contundentes, muy sostenidas y que está en capacidad de también de marchar al ritmo de la elevación del conflicto. Yo creo que eso, en definitiva, es la clave del éxito de este movimiento. ¿Y tú estás consciente de que eso puede pasar? O sea, ¿estás consciente o confiado en que eso pueda pasar? Confiado y observando que eso se viene dando. Que desde las esferas de la sociedad eso está brotando. Yo cuando veo que la gente va para las marchas, lo veo que van organizados todos los grupos. Son familiares, son del edificio, son amigos, pero ya se organizaron. ¿Un mensaje final por ahora a la gente que te escucha y te ve en este momento? No, acompañarnos unos y otros en esta lucha que tiene que ser, tiene que ser la expresión de la voluntad heroica de todos los venezolanos para hacer que nuestro país pueda salir hacia adelante, superar esta crisis y que esto que ha pasado quede como un mal recuerdo. Muchas gracias a Gabriel Puerta Aponte, exguerrillero, fundador y secretario general nacional del partido Bandera Roja, por el excelente programa que nos ha brindado el día de hoy. A ustedes, como siempre, la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en compendio, pero no se vayan, que Oasis Televisión ha preparado una excelente programación para ustedes. Recuerden, da respeto, recibe respeto. Soy Marco Antonio López Barreto, gracias por preferirnos.